Michael Jackson y Prince Versus ¿Cómo estamos, manos? Bien, ¿y tú? Bien ¿Nos encontramos de nuevo? Sí, coanimado Sí, pues siempre Sí, pues haciendo un versus en Mundo Bizarro Se viene ¿Qué tal? Sí, esto lo hemos estado... Sí, está bueno Lo estamos esperando hace mucho, es muy difícil Me siento muy nervioso, te lo tengo que ofrecer ¿En serio? Sí No hay problema Es que está difícil Ya, vamos a la membrana de esto Ya ¿Usted a quién va a defender? A Michael Jackson A Michael A Michael Sí Michael Ya, yo voy por Prince Ya Yo voy por Prince Ya, comienza tú Ya, ok Ya, yo por qué voy por Prince Netamente por un tema de gusto musical Y en verdad porque me gusta llevarla contra Ah, ya Sí, porque Michael Jackson en verdad es el gran artista Está en el panteón A pesar Separemos un poco la obra de todos sus sesos personales Sí Que son terribles Si vamos a eso Es un artista más exitoso de todos los tiempos quizás Pero a mí me gusta más Prince Me gusta más su variedad El poder mezclar rock, soul, new wave Todo lo que es el funk también Creo que era una... Era como... Su obra tiene un sabor y tiene colores muy interesantes Quizás más variada aún que Michael Jackson Que él era mucho más pop Era dentro de toda la genialidad En cuanto que tenía menos... Menos variedad Yo creo que sí tenía Pero Prince de repente era un poquito más extremo Sí Como en el sentido de que Cuando hacía rock Por ejemplo, su solo Los guitarreros o los gritos Era de verdad mucho más rock Que lo que hacía Michael Jackson de repente Por ejemplo con Black and White Que también trató como de... Black and White Claro, en el Dangerous Black and White es bastante rockero igual Claro Pero yo igual creo que Michael Jackson Tiene bastante... Es bastante ecléctico Para lo masivo que es O sea, imagínate que... Sí Si bien hablábamos en un episodio anterior De que Appetite for Destruction Fue el disco debut más vendido De todos los tiempos Thriller es el disco más vendido De todos los tiempos De toda la vida De todos los tiempos De todos los géneros De todo, de todo Sí, yo creo que lo que... ¿Por qué voy por Michael Jackson? Principalmente es porque creo que cambió El paradigma Primero, un tema racial O sea, creo que rompió Era muy difícil Que pasaran videos De artistas de color Por ejemplo en MTV En esa época Y él rompió con eso un poco Rompió barreras Y creo que también rompió Rompe estilos, barreras Trasciende generaciones En verdad Y también por lo que voy Es porque El videoclip Creo que él cambió La noción de videoclip A nivel masivo Por ejemplo Thriller O en general Los videoclips de Michael Jackson Cuentan una historia Y creo que fue pionero En ese sentido Veamos el videoclip Como algo mucho más artístico Pero también mucho más marketeable Y de un punto de vista Quizás mucho más cinematográfico Donde vas contando una historia Y no solamente son los artistas Cantando como cuando se veían En los 70 Claro Entonces creo que Desde ese punto de vista Fue mucho más rompedor En ese sentido Ahora Evidentemente hay un tema Que creo que ha empañado Que empañó mucho su carrera Y que creo que nunca vamos a saber Si en verdad No, porque está muerto No La exactitud de los sucesos Como que hay mucha tela Que cortar Exacto Yo creo que va a quedar Como un mito Por ejemplo Como lo de Marilyn Monroe Que claro Todo indica que Claramente O sea Fue un suicidio Esa es la versión oficial Pero en verdad También puede ser Que la hayan asesinado Puede ser Que un poco la historia De él también Ahora Si vamos a la historia De Prince También tiene una muerte Muy particular Que no sabemos mucho Que pasó Sin embargo Claro Punto a favor de Prince Él era multi-instrumentista Tocaba todo Todo, todo Cosa que Michael Jackson No, era un músico completísimo Pero no hace nivel Segundo Si nos vamos a lo cinematográfico Prince tenía un premio Oscar Purple Rain Ay En eso Ya, pero Michael Jackson Era bailarín Sí Pero es súper bailarín Prince no era tan buen Bailarín como Michael Pero también era Como que tenía Mucho performance Sí Entonces Era muy buena Aparte que hay mucha polémica Entre los dos Hay anécdotas Como por ejemplo Bueno, hay miles Ustedes pueden meterse A bucear Y van a encontrar Muchos temas Pero por ejemplo En el We Are The World Cuando hicieron la canción Para África Irene Ayuda No quiso participar Prince Justamente porque Estaba Michael Jackson Tuvo algunos requerimientos Que Lionel Richie No fue capaz No podía satisfacerlo Así que se quedó fuera de eso Aportó igual Una canción original Al disco Pero Ellos chocaban mucho Porque ellos competían Pero de una forma En que los dos Mejoraban En el fondo De hecho cuentan Que Prince Cuando falleció Michael Jackson En verdad Cayó en otro estado Se deprimió Dijo en entrevistas Que en verdad El genio Y el talento De Michael Era algo Incomensurable Qué bonito Qué bonito eso De tener esta rivalidad Pero reconocer Que tu enemigo En el fondo Enemigo Entre comillas Un código de honor Que ya no existe Muchos Claro Oye Importante Ellos nacieron El mismo año Con meses Con meses Era un pelito Thriller De Michael ¿Sabes qué También me pasa? Que siento que Desde el punto de vista De la sexualidad Prince es mucho más Evidentemente Es mucho más jugado Es abierto con su sexualidad Totalmente Creo Y Michael Jackson Es todo lo contrario Es infantil Infantil Reprimido Que yo creo Que también Es una cosa Que también A todo el mundo Le ha hecho dudar Tanto De todo lo que Fueron las polémicas Claro Fue algo Bien particular Otra cosa Mira Otra colaboración Que no fue Iban a hacer un dueto Para el disco Beth De Michael Jackson Quincy Jones Estuvo ahí al medio Y no lo logró No lo logró O sea Si Quincy Jones No pudo hacer Nadie Nadie No Era muy difícil Después Mira Algo particular Es que Bueno Prince era de Minneapolis En Minneapolis La gran cantidad De las personas El mayor porcentaje De personas Son de raza blanca Entonces Prince También luchó mucho Y fue un colegio Donde la mayoría De sus compañeros Eran blancos O sea El tema racial Como que Lo tuvo mucho más Cuestra arriba Prince Los dos tenían Como su imperio El Neverland Michael Y Prince También tenía Como su propio Feudo Los dos Tenía mucha similitud En el sentido Como es Armar sus burbujas Ahora Prince Edito mucho más disco Y compuso para muchos Otros artistas Sí Por ejemplo Shino Conor Por ejemplo The Bangles Manic Monday Un montón Un montón de éxitos Que él puso A disposición De tres personas Sí No Yo encuentro que Prince Musicalmente Es genial Pero sigo insistiendo Y creo que Michael Jackson Es más completo Desde el punto de vista Que es bailarín Tuvo la visión Por ejemplo De todo este tema Con los videoclips Sus shows Sus performances Creo que ya llegan A otro nivel Lo que sí me gusta De ambos Es que por entre tú Los dos son súper Preocupados De la estética Marcaron una época En la moda Definieron un momento Y una estética Propiamente tal Los dos Cada uno por su lado Bueno A favor también de Michael Está que Si Prince vendió Arriba de 100 millones De copias Michael Jackson Creo que vendió Siete veces más Algo así O sea No hay nadie Que vendió discos Como Michael Jackson Ahora Con los dos Nos quedamos con gusto Poco En el sentido Que hubiesen podido Llegar a ser viejos Y haber tenido Más obra de los dos Como que No hubiese gustado Que es enseguido Sí Pero también Si lo pensás Quizás Las cosas también Llegan en un momento justo Yo creo que O sea No es como Ah que bueno Que se murió Michael Jackson No Pero creo que No sé Qué más Pudo haber hecho En el fondo Hizo tanto Y llegó un momento Pero hizo muy poco Los últimos años Sí eso ¿Me entendís? Como que llega un momento En que los artistas Empiezan como a repetirse Un poco Como que O sea Acaban la idea Es inevitable O sea Es natural Llegó antes para Michael Que para Prince Es un punto a favor de Prince Sí Prince Era un poquito más Como creativo En ese sentido De hecho Descubrieron Muchas Descubrieron Muchas cintas De material inédito De hecho De hecho la hemos empezado A ver Ahora que Falleció Prince Bueno hace varios años Se liberó el material De él Se ha empezado a liberar Porque él era Estaba muy en contra De plataformas digitales Así que ahora sí Lo podemos disfrutar Todo En todas las plataformas De streaming Pueden disfrutar De la obra de Spring Claro De Spring De Prince Es como la Prince Con Steam Oh La mezcla Sí Mal Bueno Los dos en verdad Fantástico Son artistas A otro nivel En el Olimpo De la música Así que Momento también Para volver a visitar La obra de los dos Totalmente Dejaron una barrera Muy alfa Yo creo Cada uno de su estilo En otra temporada Estuvimos revisando Purple Rain La película Hicimos un video Les vamos a dejar el enlace Para que lo puedan revisar Totalmente Michael Jackson No había aparecido En Duvizarro Michael Jackson no Sí Era momento ya Sí Totalmente El rey del pop Así es Así lo bautizó Elizabeth Taylor Así Gran amiga Sí Así que Que nos planteen Otros versos Los amigos Sí O a quien prefieren También a Prince O Michael Jackson ¿Por qué? Cuéntenos Sí Y no olviden también Suscribirse A nuestro YouTube Que es por donde Nos están viendo Suscríbanse Apleten campanita Para que les lleguen Las notificaciones Estamos con nuevo material Constantemente Y por supuesto También Nuestras redes sociales Claro Nuestro Facebook Nuestro Instagram Y por supuesto Todas las gracias Como siempre A Firewire Sí pues Estamos estrenando por ahí Así que Eso pues manes Un gusto Igualmente Nos vemos pronto Bueno amigos Y ese fue Un nuevo capítulo De Mundo Bizarro Cultura y Basura Pop Nos vemos en la próxima Nos vemos hasta la próxima Corten Corten Hemos grabado Talería Qué lata Qué lata Así nos podemos seguir Ya Queremos hasta acá Calor Tengo la solución No Qué macú En serio Qué rico Así sigue E-Walk Energy Walk Esto es lo que necesitábamos Totalmente Una nueva dimensión En comida rápida Bowls fríos Y calientes como este Te entregan La más equilibrada Alimentación Combina la energy De E-Walk En tres pasos Tú eres el chef Ingredientes naturales Frescos Nutritivos Infinitas combinaciones Come lo que quieras Así de fácil En E-Walk Hacemos lo que tú quieras Con los bien amigos Yo salí llorando Como no tenía ¡Es� lo que tú quieras! La temperatura Alimentación Voy a decir Necesitamos Revivar Defin чувnor ¡Suscríbete!